Un gusto estar con ustedes y con los televidentes, por supuesto. Claudio, ¿qué está habiendo respecto a la negociación con la Argentina por parte del Fondo, un conocedor como usted, esos menesteres que estuvo dentro del organismo y que conoce a la perfección? ¿Cómo se mueven los staff técnicos y cómo son trabajados estos acuerdos? ¿Cree que hay una definición hoy, en principio, además de parte del Fondo? Yo creo que han estado trabajando muy fuerte. Me sorprendería que vinieran con alguna declaración negativa. Por supuesto está todo el tema del, llamémoslo en términos técnicos, el lío interno dentro de la coalición y dentro del Congreso en términos de apoyar esto. Pero me sorprendería mucho que el Fondo viniera con una declaración negativa en este momento. El silencio que ha habido en las últimas semanas, después de decir que se estaba trabajando, y de alguna manera el silencio del ministro me da una buena señal. Con lo cual habría acuerdo rápido. Ese acuerdo podría contemplar que Argentina disponga de poco más de 4 mil millones de dólares, que es lo que ha venido pagando hasta aquí, a partir de marzo, pero que sean solo un asiento contable o que puedan ser de libre disponibilidad para la Argentina. ¿Sabe ese detalle, Claudio? ¿Cómo se estila? Yo no conozco el detalle de esto, pero lo que se usa es que si le dan la plata, hay que ver qué dice el programa de cuánta acumulación de reserva tiene que haber durante el año, porque algo van a pedir. Pero la plata es de disponibilidad, o sea, no es un asiento contable. Es un asiento contable en principio, cuando le dicen, acá te vamos a dar esta cantidad de dinero, esto es para pagar lo que nos debes, esto es para lo que pagaste, digamos. Y está eso en el banco, y el banco central, en el momento que tiene eso sujeto a las condiciones del fondo, lo que tiene es, lo único que tiene que decir es, bueno, voy a usar esta plata para esto, por favor, cámbienme estos derechos especiales de giro del fondo por dólares o por lo que sea, y entonces los puede usar. O sea, en resumen, es de libre disponibilidad, sujeto a lo que se acuerda dentro del programa. Ahora, Claudio, lo último, entiende usted que podría haber algún tipo de sorpresa en términos de impuestos, porque el gobierno dice que no va a haber nuevos impuestos, no va a haber más alícuotas, simplemente vamos a ir a buscar y vamos a ir a fiscalizar mucho más de lo que veníamos haciéndolo y en particular nos vamos a concentrar en los grandes contribuyentes. ¿Cree que con eso alcanza, con una reducción eventualmente en subsidios, o que habrá que hacer algunas otras cosas? La reducción de subsidios, por supuesto, es muy importante. Quizá lo que hagan, lo que pueden hacer, es decir, vamos a actualizar los impuestos de acuerdo a la inflación, una cosa así, cuando hay ciertos impuestos muy específicos. No se me ocurre nada fuera de lo normal, llamémoslo entre comillas. O sea, no espero grandes sorpresas, especialmente dado el terreno donde se está haciendo la negociación que es en la Argentina en este momento. Correcto. Y lo último, ¿esto revierte las expectativas o ni siquiera alcanza? Porque Argentina ya acordó con los bonistas, la deuda, reestructuró la deuda privada en 2020 y eso no ayudó a volver al mercado de capitales. ¿El acuerdo con el fondo cierre ese capítulo y lo deposita la Argentina otra vez en perspectiva de conseguir plata afuera o eso no necesariamente? Lo pone, lo prepara para ir. Lo voy a tratar de ser muy breve. No es que va a estar listo todo. Lo que sí va a hacer es que le ayuda al Banco Mundial, le ayuda al BID, le ayuda a incluso a la misma China a prestarle a la Argentina y los europeos y todos los demás en el Club de París a poner las cosas en movimiento y arreglar. Y yo diría que en unos meses sí podría irse el mercado. No creo que sea la mejor idea, pero ciertamente que va a tranquilizar los años. Un abrazo, Losser. Muy gentil, como siempre. Termine bien la tarde. Muchas gracias a ustedes, a usted particularmente por la paciencia que me tiene. Gracias. Un abrazo, ninguna paciencia, solo se aprende. Ahí estaba, Claudio Losser. Me voy a la calle. ¿Qué está pasando, querido Jero Mura, allí en la 9 de julio? Ahí está ahora en pleno.